Voy a partir pantalla. Bien. Entonces, recordemos que habíamos, para las redes abiertas, habíamos decidido modelar las redes abiertas con redes de Jackson. O sea, este modelo, ¿cierto?, que considera que los tiempos de servicio en cada nodo son exponenciales, con una tasa dependiente del número de trabajos en el nodo, un subidén. Un trabajo que termina su servicio en un nodo es con alguna probabilidad de dejar el sistema o ingresar a otro nodo, independientemente de su historia. Entonces, un proceso barco lleno. De las redes abiertas, es decir, hay llegadas estetas a algún nodo y y salidas, ¿cierto?, fuera de las estetas, desde algún otro nodo, o del mismo. Entonces, el espacio de estados va a ser un vector, donde cada componente del vector es el número de trabajos en cada nodo de los nodos, cada uno mayor o igual que sea. En esas condiciones, entonces, se cumple el teorema de Jackson, que nos dice que cada nodo se comporta, que el número de clientes en cada nodo es independiente del número de clientes en los otros nodos. O sea, como que el nodo se comporta independientemente del equilibrio. Y, particularmente, la probabilidad del equilibrio, entonces, se escribe como el producto de las probabilidades en cada nodo. Y ese producto tiene la forma estándar, ¿cierto?, del sistema con una sola cola, donde la tasa de procesos es lambda subí, y la tasa de servicios no subí, y si era el producto no tiene una sensación con exponente, porque tenemos una tasa de servicios que va dependiendo del número de trabajos en el nodo. Esta es la resolución de las ecuaciones en el equilibrio para la presión de nacimiento y muerte habitual. Entonces, cada nodo se comporta de ese modo independiente de los otros, por eso, la probabilidad del equilibrio es el producto de esas probabilidades. Para el caso particular, es cierto, con tasa de servicios fijo, y un solo servidor, entonces, digamos, al caso particular, que cada nodo sería una sola MMU independiente. Y, por lo tanto, entonces, la probabilidad del vector es la probabilidad de producto, donde aquí tenemos la expresión de una cola LLU. Lo que vamos a hacer aquí, entonces, en la primera parte de la sesión, es demostrar este programa. Para eso vamos a incluir cierta notación. Subirnos de lo siguiente. Vamos a, para mostrar el teorema, vamos a considerar lo que ya habíamos hecho en algunos casos, uno de los sistemas de cola, con una sola cola, que era poner como condición de equilibrio que el flujo de probabilidades entrante a un estado, según el flujo de probabilidades saliente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entro y salgo de un estado N? Como se trata de un proceso de oposición, entonces, proceso de oposición tanto de servicio como de llegada, entonces se cumple la propiedad, una propiedad, ¿cierto?, que proviene de la definición del proceso de oposición, de que no pueden ocurrir los eventos simultáneamente. Lo que me deja, desde un estado N, vector, o aquí el nivel vector lo estamos notando con N negrita, aquí es una pequeña incoherencia en la oposición, pero bueno, el N negrita es el nivel vector que teníamos más arriba. Entonces, desde un estado, yo puedo, o sea, solamente puede ocurrir un evento para llegar o para salir de ese estado, un evento simultáneamente, lo que significa que el flujo de probabilidades entrante y saliente a un estado N con esos valores solamente puede provenir de que terminó un servicio en un nodo y se fue el trabajo a otro nodo, un trabajo termina su situación en un nodo y sale fuera del sistema, o un trabajo ingresa y sale fuera del sistema del nodo y. Solo por alguna de esas tres razones podemos salir o entrar a ese estado. Todas las otras situaciones que, o sea, más eventos significan más instancias de tiempo no entran en la ecuación de igual a un flujo de probabilidades entrantes con un flujo de probabilidades salientes. Por lo tanto, entonces, vamos a definir respecto del estado N en el grita, vamos a definir los siguientes otros estados. El estado N sub i super j, el estado en que corresponde, ¿cierto?, que haya determinado un trabajo, un servicio en el nodo y y haya pasado el nodo j. Entonces, en el nuevo estado hay un trabajo menos en el nodo y un trabajo más en el nodo j. En ese momento se la van a definir N sub i super j. N sub i va a ser el estado que corresponde a que, estando previamente el sistema en el estado N, un trabajo termina en su episodio y sale fuera del sistema. Por lo tanto, el nodo de estado es igual al anterior, salvo que en la componente i tiene un trabajo menos. Y por último, N super i, que significa que en la componente N sub i hay un trabajo más, y esto porque corresponde al caso, ¿cierto?, en que estando el sistema previamente en el estado N en el vector, digamos, llega un trabajo fuera del sistema al nodo j. ¿Dudas hasta ahí? Bien, si está claro, entonces podemos pasar a escribir estas ecuaciones de balance de probabilidades, como flujo saliente o el flujo entrante, del siguiente modo, lo podemos hacer localmente por cada, o sea, localmente significa, vamos a suponer que el cambio de estado es debido a un evento en el nodo i. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo salimos del nodo i? Existen dos posibilidades, salir del nodo i, porque, o sea, perdón, salir del estado N, por un evento en el nodo i. Entonces, estando en el estado N, puede ocurrir que cambiemos de estado por un evento en el nodo i, debido a que salió un trabajo del nodo i y se fue a otro nodo j o salió fuera del sistema. Y eso entonces se sigue como la probabilidad de estar en el estado N por la suma de j igual a una m de estar en el nodo, saliendo, por un servicio del nodo i, pasamos con probabilidad Q subij a un nodo j. Más la tasa de servicio del nodo i y de pasar fuera del sistema. Esto en el entendido de que hay al menos un trabajo en el nodo i. El flujo entrante sería lo que tiene que ocurrir del nodo i para que llegue para un cambio que modifique el estado del nodo i como de un flujo entrante. Y eso corresponde a dos casos. estando en el nodo j con el nodo j más de un trabajo en ese modo por un término de servicio y pasamos de j a i y eso entonces por la probabilidad de n subij. Había un trabajo menos en i y un trabajo más en j y al ocurrir este proceso pasamos a el estado de n negrita. o bien que llegue un trabajo fuera del sistema cuando había el subij menos un trabajo en el nodo i o bien que el el trabajo hace una iteración dentro del mismo nodo. Para esto último retenimos que el número de trabajo en el nodo i sea mayor que 0. Entonces esos son los eventos que pueden ocurrir asociados al nodo i. Si consideramos todos los nodos entonces hay que hacer los sumatorios sobre todos los nodos en la ecuación de abajo. ¿Dudas en estas expresiones? Bien. Entonces con esas expresiones nosotros vamos a a estructurar la demostración del nodo siguiente es lo que se demina en la demostración por construcción porque vamos a mostrar que las probabilidades del equilibrio diseñadas en este drema cumplen estas ecuaciones que están aquí y entonces por unicidad de las probabilidades del equilibrio vamos a decir que esas son las probabilidades del equilibrio y esa es la demostración. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta expresión de los pi sub n en la ecuación anterior y vamos a mostrar si con esos valores para las probabilidades se cumplen estas igualdades. Veamos. Vamos a hacerlo para el caso digamos para cada uno de los dos por separado. Entonces vamos a subir un poquito para ver la expresión comparando Ahí, con el mouse no está muy buena. Entonces veamos la expresión que digamos se dice local digamos asociada a eventos en el nuevo I. ¿Ya? Entonces la probabilidad de n negrita de n vector es una rentación por su expresión ¿cierto? Que es la pitatoria de n a n y acá dentro cada uno de los pi sub i y de sub i y luego de los sumatoria tal como está. Luego por cada j ¿cierto? Tenemos la probabilidad n sub i super j que vendría siendo lo mismo que antes pero en este caso tenemos un trabajo más en el nuevo j y un trabajo menos en el en el nuevo i. Por lo tanto tenemos que agregarle lambda j no sub j en el j más uno que sería la componente adicional a este producto en el caso dado que estamos con j más un un trabajo en el nuevo j y por otra parte digamos dividir por lambda sub i dividido por mu sub i que es la misma que multiplicar por la inversa porque tenemos un trabajo menos en el nuevo i. Eso es para la primera término del lado derecho después para los otros términos de manera equivalente tenemos el caso de la probabilidad de n sub i significa que hay un trabajo menos en el nuevo i por lo tanto multiplicamos por este factor y este otro es tal cual cierto porque es la probabilidad de n con esta expresión vamos a hacer algunas simplificaciones primero simplificamos los términos comunes a ambos lados ¿cuáles son los términos comunes a ambos lados? Podemos simplificar por por p sub n en general ¿cierto? Porque si ustedes se fijan conservamos las expresiones de p sub n en todos los términos solo que aquí le agregamos dos factores y acá otro ¿ya? Por lo tanto podemos simplificar por este producto o por la probabilidad de n en el fondo y nos devolvemos a la ecuación original digamos pero en que hemos simplificado las probabilidades y nos quedan solamente esos términos adicionales ¿qué más podemos hacer ahora? Considerando que estamos en el caso de que n sub n es mayor que cero vamos a sacar estas indicatrices entonces en un sub n va a ser distinto de cero por lo tanto podemos dividir por al dividir por se simplifica este este de acá este de acá este de acá está en todos los lugares y por lo tanto al lado derecho me queda ah y eso y vamos a multiplicar también por lambda sub n vamos a dividir por y vamos a multiplicar por lambda sub i porque lambda sub i está aquí como denominador en todos de los elementos de este lado entonces nos queda finalmente la suma de los q sub i j igual a 1 a m más q sub i cero multiplicado por lambda i y a este otro lado la suma de los lambda j bueno aquí hay dos elementos que simplifican ¿cierto? q sub i j i más gama q sub cero i ¿cierto? más lambda de q sub i y esto ya empieza a aparecer hasta algo conocido y es justamente ¿cierto? si simplificamos aquí un par de elementos este elemento esta sumatoria de aquí ¿cierto? recuerden es la probabilidad estando en estado de ir a un nodo j o salir fuera del sistema todo este conjunto es igual a 1 entonces aquí nos queda simplemente lambda sub i acá nos queda el gama de q sub cero que teníamos antes y esta sumatoria la juntamos con esto y nos queda la suma de j volúmen de lambda j y es lo que nosotros conocemos como las ecuaciones de balance de j que son las que cumplen las tasas de proceso previamente independiente de las expresiones de las probabilidades por lo tanto hemos llegado o sea si se cumple entonces podemos hacer el ejercicio inverso como sabemos que se cumple en la ecuación de balance este flujo entonces quiere decir que dadas las probabilidades de equilibrio que hemos definido se cumple la igualdad de la del flujo de probabilidades en instantes igual al flujo de probabilidades salientes por lo tanto efectivamente este conjunto de probabilidades cumple las condiciones del equilibrio y por un cierto estas son las probabilidades del equilibrio y así se muestra el teoreo bien dudas algún comentario ¿está todo claro? ¿quieren comentar algo? ¿alguna duda de alguno de los elementos que les mostré? no bien super vamos a seguir entonces con un ejercicio el ejercicio es el siguiente dice considero un sistema de comercio electrónico caracterizado por dos nodos el primero de ellos con un servidor y el segundo con dos servidores ambos nodos reciben solicitudes de servicio según proceso de ecuación de tasa 24 solicitudes por minuto en el caso del nodo 1 y 36 solicitudes por minuto en el caso del nodo 2 ambos nodos tienen servidores con tiempo de servicio exponencial el servidor del primer nodo puede tener una media de 100 solicitudes por minuto mientras que cada uno de los servidores del segundo nodo lo hace con una media de 60 solicitudes por minuto cuando uno solicitudes está a punto de finalizar su servicio en el nodo 2 en el 25% de los casos se crea una nueva solicitud hija del nodo 1 en otro caso termina totalmente sus ejecuciones por otra parte las solicitudes se encuentran a punto de finalizar su servicio en el nodo 1 en el 20% de los casos crea una nueva solicitud hija en el nodo 1 en otro caso envían una nueva solicitud hija al nodo 2 modelo este sistema con una nueva red de colas abiertas dibujé la red de colas y el grafo asociado B calcula la tasa de proceso de cada nodo C calcula el número de media solicitud de cada nodo y el tiempo medio de que tardan una solicitud completa incluyendo las solicitudes hijas en la red y entonces vamos a escribir cómo sería la red la red de colas tendría esta falta con tasas de tasas de llegar al sistema gama 1 y gama 2 24 y 36 centímetros por minuto como cierto el 20% de las veces vuelve al mismo nodo y el restante pasa al nodo 2 el nodo 2 tiene dos servidores y con el 25% de las veces a la salida retorna el nodo 1 o si no sale fuera del sistema esa es la descripción cierto como como red de colas a partir de la red de colas recuerden ustedes que para tener la cuestión de balance de fujo nosotros generamos un grafo de la de estado perdón de la el grafo correspondiente a la red de colas con dos modos cierto unito con cada uno con su tasa de llegada bueno aquí no escribo la tasa de servicio pero están ahí arriba y con la como 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 es el ruteo digamos como pasamos de uno a otro con que probar a partir de este grafo nosotros podríamos o sea lo siguiente que tenemos que hacer se acuerdan a la A cierto es ah no esa sería la bella esto es A estos dos dibujos serían A la B significa resolver las cuestiones de balance de fujo para obtener las tasas de procesos en cada uno con todos estos datos entonces es suficiente y la C es calcular un monedad o sea calcular medidas de desempenho entonces les propongo que ustedes resuelvan en casa las ecuaciones de balance de fujo les voy a dar 10 minutos y de ahí revisamos la solución ¿les parece? les dejo entonces por 10 minutitos les dejo les dejo Gracias. 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 ¿Cómo les ha ido? ¿Alguien resolvió las ecuaciones de balance de flujo? ¿Tienen valores para las clases de proceso? Sí, tengo un par de resultados. ¿Qué resultante dio? Cuéntanos. Lambda 1 igual a gamma 1 más p gamma 2 sobre 1 menos q por 1 menos p. Bien. ¿Y lambda 2? Gamma 2 más gamma 1 más p gamma 2 sobre 1 menos p. Muy bien. Veamos la resolución. Creo que su compañero hizo la buena resolución. Vamos. Aquí está. Entonces. Las ecuaciones de balance de flujo son, ¿cierto? De acuerdo a este grafo, el lambda 1, ¿cierto? Lo que sale de lambda 1 es lambda 1 y tiene que ser igual a lo que llega. Llega gamma 1 más q lambda 1 más p lambda 2. Para lambda 2 tenemos gamma 2. Lambda 2 tiene que ser igual a lo que llega, gamma 2 más 1 menos q lambda 1 y nada más. Entonces, resolviendo, ¿cierto? Primero reemplazamos la segunda ecuación en la primera. Y nos queda exactamente lo que comentaba su compañero, ¿cierto? Que finalmente lambda 1 es igual a gamma 1 más p gamma 2 sobre 1 menos q 1 menos p. Y de manera equivalente, o reemplazando ese valor en la ecuación para lambda 2, se obtiene que lambda 2 es igual a gamma 1 más gamma 2 sobre 1 menos p. Pasando a los resultados, o sea, numéricamente, ¿cierto? Reemplazamos los valores que se dieron. Para p igual a un cuarto, para q igual a un quito, y para gamma 1 y gamma 2, 24 y 36 servicios de solicitudes por minuto. Nos dan finalmente, entonces, que lambda 1, 55, solicitudes por minuto y lambda 2, 80. Con esos valores, vamos a pasar a la pregunta siguiente. Calcula el número 9 de solicitudes en cada uno y el tiempo medio que paga en su uso completa, incluyendo las solicitudes ISA. ¿Cómo resolvemos eso? Profesor, nos está compartiendo pantalla, por ser caso. Oh, gracias. Bien, entonces. Ahí. En la pantalla, vuelvo a decir, las dos ecuaciones de balance de flujo, se despejan los valores, se obtienen las expresiones que comentaba su compañero y después numéricamente nos da esos valores. Pasamos entonces a los cálculos en la letra C. Y para calcular, el primer nodo es sencillo, es un nodo con tasa de servicio fija, por lo tanto el número medio de trabajo en el sistema, o sea en el nodo, es simplemente R1 sobre 1 menos R1, y donde R1 es lambda 1 sobre 1 sub 1, en este caso es un medio, por lo tanto el sub 1 es exactamente 1, el número medio de trabajo en el nodo 1. En el caso del nodo 2, es un poquito más complicado porque se tasa de una tasa de servicio, un nodo con tasa de servicio del ambiente de la carga. ¿Por qué un nodo con tasa de servicio del ambiente de la carga? Porque como es un nodo con dos servidores, entonces si hay un solo trabajo en el sistema, la tasa de servicio es muy suyo, y si hay más de dos, pasa a ser dos musus dos. Por lo tanto tenemos que apelar a las expresiones de las probabilidades del equilibrio general, ya no las más sencillas, siempre que son con tasas fijas, sino que tenemos que ocupar la expresión general. Entonces vamos a detallar un poquito de eso. De todas maneras, tampoco es solamente un caso distinto. Por lo tanto, ese caso distinto lo podemos considerar usando la expresión general, con dos musus dos, pero multiplicando por dos para tener en consideración el caso de él igual a uno. Entonces decimos que exactamente las probabilidades del equilibrio para el nodo dos a partir de J igual a uno. O sea, incluyendo el caso J igual a uno. Entonces con esa expresión podemos calcular la probabilidad, cierto, de que J sea igual a cero, sabiendo, cierto, que la suma de J igual a cero, que esto tiene que ser uno. Esto es lo mismo que hicimos siempre en todo lo que se revisó nuevamente, cierto, en los sistemas con una sola cuarta. Sumamos, cierto, y nos queda, todo depende de pi sub cero dos, de la probabilidad de que J sea igual a cero en el nodo. Uno más dos es la expresión genérica que tenemos a partir de J igual a uno. Esta expresión genérica es, afortunadamente, una suma que es fácil de resolver, cierto, si llamamos rho dos a lambda dos sobre dos musus dos, es más que la suma de J igual a uno, rho sub dos a la j. Y eso a su vez es la suma de J igual a cero en quinto, rho sub dos a la j menos uno, sacándole el término, agregándole el término de J igual a cero aquí y restandoselo acá. Esto, esta suma, si la conocemos en la geométrica, cierto, hasta el infinito, cuando este valor es menor que uno, cierto, aquí no me olvides escribir que rho sub dos tenía que ser menor que uno, es igual a uno sobre uno menos rho sub dos, menos uno, o sea, rho sub dos sobre uno menos rho sub dos. Esa es la expresión, entonces, de esta parte de la expresión para el cálculo del pi sub cero dos. Pi sub cero dos, entonces, es uno más dos rho sub dos, uno sobre uno menos rho sub dos, por sola menos uno, sumando la fracción, excepto, nos queda finalmente, en el numerador aquí estaría uno menos rho sub dos más dos rho sub dos, o sea, uno más rho sub dos, y en el denominador uno menos rho sub dos pasa hacia arriba y nos queda esa expresión para el pi sub cero. Con esa expresión podemos calcular ahora ya el número medio de trabajo en el nodo dos. Entonces, reemplazamos el valor de esta suma desde j igual a uno, cierto, porque no j igual a cero de la suma, sumando de cero. Esta aquí está la expresión del pi sub cero dos, ese es el dos que aparecía en todas las expresiones acá, y nos queda entonces j por rho sub dos a la j. Y eso, esta suma que ya lo hicimos muchas veces, en el caso del sistema de colas en el número uno, por ejemplo, es simplemente rho sub dos sobre uno menos rho sub dos. Multiplicando los factores, finalmente este es el valor del piro medio de trabajo en el sistema, L2. Reemplazando los valores que tenemos, cierto, será la andada dos igual a ochenta, y un sub dos igual a sesenta. Nos queda finalmente quiebre sub dos tercios, y con lo cual R sub dos vale cuatro minutos. Tenemos entonces el número medio de trabajos en cada uno, y la otra parte de la pregunta era el tiempo de respuesta del sistema. Para el tiempo de respuesta del sistema, entonces sumamos el número medio de trabajo en cada uno, y dividimos por la tasa de proceso del sistema, que es la suma de las tasas, perdón, las tasas de llegada, al modo uno y al modo dos, y nos da finalmente tres sobre diez minutos, el tiempo de respuesta del sistema. ¿Dudas? Entonces, a diferencia del ejercicio que habíamos visto en la sesión pasada, que era en que los dos nodos tenían tasa de servicio fijo, aquí hemos resuelto un caso en que uno de los nodos tiene tasa de servicio dependiente de la carga, y entonces los cálculos son un poquito distintos, pero siempre están basados en resultados del teorema de IACS. De hecho, podríamos tener otras preguntas más específicas, asociadas a las probabilidades que estamos considerando, porque tenemos ya todo resuelto. Las probabilidades para cada uno, por lo tanto, en el chat hay alguien que está preguntando algo. Esa pregunta es de hace rato, ¿cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien por acá? Muy bien, vamos entonces ahora a una formulación alternativa, en que ya no vamos a considerar todo este modelamiento probabilista que hemos visto hasta ahora, sino que es lo que se denomina una formulación que se basa en valores promedios, y por lo tanto vamos a hacer solo cálculos de valores promedios, no vamos a hacer cálculos de probabilidades en este contexto. Esta formulación alternativa dice que para el caso de nodos de tasa fija, o sea, no es general, es para nodos con tasa fija, se basa en un nuevo valor que es el número promedio de visitas hechas por un trabajo a cada nodo durante su proceso en el sistema. Este número de visitas, ¿cierto? O sea, este número promedio de visitas se puede expresar convenientemente como la tasa de procesos del nodo I, dividido por la tasa de llegada al sistema. Y eso me da justamente el número promedio de visitas al nodo I que hace cada trabajo. Recordemos que todos los trabajos son del mismo tipo, ocupan el sistema del mismo modo. Más aún, este número promedio de visitas normalmente se describe como una tasa, hablamos de tasa de visitas, con la lógica de dividir por la tasa de visitas del sistema, que sería B sub 0. Y entonces, con esa definición de las tasas de visita, simplemente dividiendo la cuestión de balance de flujo simplemente por gama, obtenemos el mismo sistema de cuestiones ahora para las tasas de visita. Y entonces, con la simplificación de que, como estamos considerando que B sub 0 vale 1, entonces podemos hacer las sumas de J igual 0 a M, incluyendo entonces el término Q sub 0 I, dentro de las sumaturas. Solamente porque hemos hecho la convención de que B sub 0 es 0. Eso, sumado a este otro concepto, que es la demanda de servicio, que es la demanda de servicio promedio total en unidades de tiempo que un trabajo realiza sobre el nodo I, la demanda de servicio entonces va a ser de sub I, ¿cierto? La tasa de promedio de visitas al nodo, por la tasa, por el tiempo de, por el tiempo que cada trabajo ocupa el tiempo de servicio, ¿cierto? Cada vez que visita el nodo I, que es un nodo de musulí. Estamos hablando de nodos con tasa de servicio físico. Y eso entonces, ese producto me va a dar el tiempo que cada trabajo ocupa en un modo que ocupa efectivamente, digamos, sin contar la cola, sin contar el tiempo de espera, ¿cierto? Y eso se puede reescribir, ¿cierto? Dado que B sub I, lambda sub I sobre gama, como R sub I sobre gama. Entonces, R sub I, la manera habitual, va a poder escribirse como gama de sub I. ¿Por qué es importante este concepto de demanda de servicio? Porque en los sistemas de monitoreo normalmente lo que uno encuentra es este valor. Más que las probabilidades de ruteo, lo que generalmente obtenemos, ¿cierto? En el monitoreo es la demanda de la, de la, de cada, de cada recurso por los trabajos. Y a partir de ese de sub I, podemos efectivamente calcular todas las medidas de desempeño habituales. Simplemente a partir de R sub I, porque R sub I se expresa como, en función de las demandas, y podemos considerar todas las medidas habituales a partir de ese de la expresión del R sub I, ¿cierto? O sea, en función de la demanda. Recordemos, ¿cierto? Que la tasa de utilización es simplemente R sub I, gama por lambda I, entonces, la expresión me da el NOI. Aquí me faltó la D, perdón. Por sub I, ¿cierto? Es, eh, gama, no es lambda I, gama por T sub I. Perdón. Raro. No. 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 Gracias. ¿Tiene un gama de espacio aquí abajo? ¿Será eso? No, el de arriba. Ah, gracias. Ahí está. Ya. Entonces, la utilización de los subí, la pasamos a la expresión con la demanda, nos queda eso. El número medio de trabajo en cada nodo también se puede decir de los dos modos, el tiempo de respuesta, y bueno, sucesivamente todo. Simplemente no reemplace, pero si reemplaza por subí por gama de subí, les va a quedar entonces cada uno de los medios de desempeño en función de la demanda. Se define también en estos casos, ¿cierto? El tiempo total cumplimiento que ocupa en el nodo y, como de subí por el tiempo. Esto entonces sería el tiempo que ocupa no solamente en servicios, sino que también en las colas. Y eso sería entonces de subí sobre un número. De acuerdo aquí, esto es de subí, perdón. ¿Puedo copiar? Sí. Gracias. Gracias. Bien. Y... ...globalmente es cierto lo que ya no cambiará. Ojo, es cierto que el tiempo de respuesta se calcula usando el IPLIC para el sistema completo, no por cada uno, porque el tiempo de respuesta no es la suma del tiempo de respuesta en cada uno, porque depende de cuántas veces visitamos cada uno. Tenemos un ejercicio asociado, dice... Consigue la siguiente información referida al modelo de un sistema informático donde los tiempos se expresan en milisegundos. Entonces, aquí tenemos un dato de las tasas de visita, ¿ya? Tenemos el tiempo de servicio de cada recurso y la tasa de visita que hace cada uno de los trabajos. Y es el sistema que recibe de media de 20 peticiones por segundo durante el mediodía y corresponde al segmento de horario de mayor actividad. Y las preguntas son... ...modele el sistema con una red de colas abiertas, calcule las medidas de desempeño en un subí, un subí, un subí, un subí, calcule el tiempo de respuesta al sistema y calcule la mejora del tiempo de respuesta al sistema si se reemplaza el disco más lento por un idéntico al rápido. Ya sé, porque aquí tenemos dos discos, ¿cierto? Con bastante diferencia en sus tiempos medios de servicio. La resolución. Considerando, entonces, que la demanda es de subí sobre musubí, de subí por el tiempo medio de servicio, acá, ¿no? Entonces podemos calcular la demanda. Simplemente este producto. Y luego resubí como gamma, que era 20 peticiones por segundo, como todo lo demás está en milisegundos, hay que pasarlo a la misma unidad. Entonces sería, en lugar de 20, sería 0,02 peticiones por milisegundos. Y entonces podemos obtener resubí como gamma de subí, el que está descrito ahí. A continuación, para el cálculo de las medidas de desempeño, 1 subí es simplemente resubí. El número medio de trabajo en el sistema es resubí sobre 1 menos resubí. ¿Cierto? Y entonces, ahí están los cálculos. Descrito. ¿Ven? Utilizando las puertas. Lo subí, ya lo mismo, le subí las presiones correspondientes, y los tiempos de respuesta también. Obviamente, es cierto dado que este disco tiene un tiempo de servicio mucho mayor que el resultado del disco A, entonces él tiene mayor tiempo de respuesta. Seguramente ahí hay un encolamiento. Efectivamente, tenemos nueve trabajos promedios en ese disco, mientras que tenemos casi no hay trabajos en el mismo disco A, y un 0,03 en el procesador. La utilización es lo mismo. Este está el 90% del tiempo ocupado, los otros casi no tienen ocupación. Eso nos da, ¿cierto? Que el tiempo de respuesta sea por 170 milisegundos, ¿cierto? La suma de los LSUB dividido por gama. Y entonces, claro que esto podría cambiarse. Si cambiamos el disco 3 por 1 con el mismo tiempo de servicio, entonces la demanda va a ser décimo, ¿cierto? 4,5. El RSUB3 va a ser 0,09. El RSUB3 es 0,029. Con lo cual, el nuevo tiempo de respuesta va a ser 25,49 milisegundos. Nosotros podemos estudiar entonces una razón entre el tiempo de respuesta original y el nuevo de 16,46. Simplemente en el caso de este disco, entonces, nos permite aumentar el tiempo de respuesta del sistema en 18,46. Bien. ¿Alguna duda en este ejercicio? ¿Alguna duda en este ejercicio? Con esto entonces completamos la revisión de las redes de colas abiertas. A partir de la próxima clase entonces vamos a trabajar sobre redes de colas cerradas. ¿Dudas? ¿Algo por comentar? Sí, con el tema de la primera entrega, que se entrega en dos días, ¿cómo podemos hacer la consulta de que si estamos bien en...? Por correo, por Slack, de hecho la primera entrega es para eso, es para... Lo que yo voy a revisar es que la propuesta de aplicación sea pertinente, sea realmente... Lo más importante es que sea sobre un sistema real, no una simulación. Está claro, entonces no tenemos que calentar la cabeza demasiado, no entiendo. Escriban lo que están proponiendo y vamos a iterar, o sea, si lo que ustedes están escribiendo no sirve, yo les voy a decir y busquen otra cosa, digamos. O mejorenlo de tal modo. Ok, muchas gracias. Esa es la idea de la entrega. ¿Alguna otra duda ahí en la tarea, en esta última tarea? Recuerden que la idea es que trabajen en un grupo, grupos de dos. ¿Hay otra consulta, si tienen alguna recomendación para sistemas a los que podamos tener acceso? Es como al revés, depende de las experiencias de ustedes Si tienen algún trabajo, tienen acceso a algún sistema O están administrando algún sistema Es sobre ese que deberían hacer sus pruebas Y si no están administrando nada Sería bueno que se acercaran a personas que sí lo hacen Y que deberían darles permiso de administración No se trata de sistemas completos Puede ser un subsistema, puede ser una base de datos Puede ser una red, puede ser un servicio web también ¿Has vuelto a la pregunta, Jorge? Sí Muy bien Entonces, no hay más dudas Gracias por ver el video